Iñigo Nieva acaba de llegar a la finca El Rincón después de haber estado acompañado todo el día por sus amigos y familia en su residencia de Madrid. La Marquesa de Griñón, que ha llegado antes para terminar de prepararse para dar el sí quiero, está a punto de subir al altar rodeada de sus invitados más cercanos. Los novios no han sido los únicos que han llegado, hemos visto celebridades, amigos y familiares que han ido entrando en donde se va a celebrar la boda del año. El primero de todos en llegar ha sido el sacerdote encargado de convertirles en marido y mujer Miguel Cruz, seguido de Chus, la representante de la Marquesa de Griñón, que le ha deseado toda la suerte del mundo. La maquilladora profesional Eva Escolano se ha sumado a este primer número de invitados junto a la madre de Onieva, Carolina Molas, que ha entrado sonriente al recinto por la boda de su hijo Inigo y posteriormente ha entrado el diseñador de los dos vestidos de la novia, Wes Gordon. La hermana del novio Alejandra Onieva ha llegado acompañada de su amigo el actor John Cortajarena, Isabel Presley, Ana Boyer y el resto de la familia ya se han adentrado en el recinto. El resto de los 400 invitados, entre los que se encuentra el guionista Juan Ibáñez o la modelo Renata Fernández, han llegado en autobús desde el Hotel Ritz para asistir a lo que se ha convertido en el gran evento del año.